A pesar del descenso del Granda, Guillermo Ochoa aseguró que no tiene en mente regresar a México y la idea principal es mantenerse en el fútbol europeo. Guillermo Ochoa, actual jugador del Granada, podría mantenerse en la Liga, y sería el fichaje bomba del Atlético de Madrid la próxima temporada. Varias fuentes aseguran que Guillermo Ochoa sería el reemplazo de Oblak, quien se rumorea se marchará al Manchester United y del curso que viene en una entrevista con ESPN reveló no tiene ninguna intención de volver a México. Vamos a barajear todas las opciones, el regresar a México no es una de ellas y por supuesto la intención, la idea, es seguir en Europa, comentó el arquero mexicano. El futuro de Guillermo Ochoa sigue siendo algo incierto, pero la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid toma cada vez más fuerza.